Ahora si, nos fuimos pa' la luna, alguien que le pegue como yo no hay Alguien que le pegue como yo, no hay, alguien que se enrumbe como yo, no hay Fino e elegante como yo, no hay, uy, no hay, uy, no hay Quien haya vacilado lo que yo, no hay, fino e elegante como yo, no hay Alguien que vacile como yo, no hay, como no hay, uy, no hay Saben que cuando llego la rumba se enciende, toda la gente se pone caliente Harto corrinche, full aguardiente, tranquila mi negra no se ponga impaciente Relájese que su novio está ausente, no le haga caso a lo que diga la gente Que suene la timba, relinche la campana, que esta rumba sigue y es hasta mañana Alguien que le pegue como yo sé que no hay, yo soy un icono me venga a zarar La rumba sin mi, mi gente no es lo mismo, me importa si eres blanco o negro no hay racismo Que siga la rumba, que no se detenga, si quieres lo tuyo pues tenga, venga Si quieres lo tuyo pues tenga, venga, si quieres lo tuyo pues tenga, uy, tenga, uy, tenga, uy Alguien que le pegue como yo, no hay, alguien que se enrumbe como yo, no hay, fino elegante como yo, no hay, uy, no hay, uy, no hay Quien haya vacilado lo que yo, no hay, fino elegante como yo, no hay, alguien que vacile como yo, no hay, como, no hay, uy, no hay Dicen que yo soy el negro que da sastón, uy, el que en la disco recurre calzón, nativo cien por ciento de borbón Donde la rumba se prende y vale más que un millón, uy, y aunque digan que soy, uy, un bandolero donde voy, uy, le doy gracia al señor, uy, por hoy estar donde estoy, uy, no se me pare, pare No se me quite, quite, no desenfoque, foque, no se me aloque, loque, sea positiva, diva, que es el que me motiva con ese movimiento rock Que en la disco diga yo, oye, a mí me importa muy poco, si por la calle me dicen que estoy loco, siempre vacilo, a nadie toco Y con la hembra jamás me equivoco, repito, jamás me equivoco, recalco, jamás me equivoco Lo que yo tengo una labia fenomenal, y en la cama salvaje animal, no lo digo yo la mujer del fiscal, que hasta me trata como un general Al, 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 si tu novia se fue con otro man a pasear, ay, vamos a quemarle la pata, ten a una vecina de esa que se porte mal, ay, vamos a quemarle la pata Y coge, 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 lleva, traga, coge, lleva, coge, coge, lleva Uy, 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 Bailando, guayando, chichoqueando Ya tú sabes mi hermano, esto es Titi Company Y quien nos guía, Christopher Light Y el vecino Panchi Canteado, 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 canteado Ya tú sabes hermano, esto es Cetita, Salsa Urbana de la casa Titi Company Y saludando a toda la gente rumbera A toda la gente que le gusta la rumba de Aevera